¡Oye! 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 Tienen edificios altos, va a subir como me hago Tienen edificios altos, va a subir como me hago Yo prefiero el monumento, monumento de Santiago ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Santo Domingo! ¡Que viva! ¡Arriba! ¡Arriba Santo Domingo! Música Allá tienen Milky Way, chocolate con maní Allá tienen Milky Way, chocolate con maní Pero no hacen dulce leche, comen palla de maní Que viva, que viva, que viva el Santo Domingo A la gente de esa tierra yo le doy la gran querella A la gente de esa tierra yo le doy la gran querella Pues no tienen chicharrones como los de Villa Mella Que viva, que viva, que viva el Santo Domingo Chicharrones, chicharrones Arriba, arriba el, arriba el Santo Domingo Arriba Santo Domingo Y arriba Villa Altagracia No se podía quedar Música 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 Música